Las manos del hombre, como en pocas actividades, son la clave de un trabajo que está en nuestro mismo origen, en la manera de poder volver maleable al metal. Víctor Naranjo es herrero desde que tiene memoria. Un oficio y una pasión que lleva en la sangre, la que le transmitió su abuelo y también su padre. Mi abuelo y mi papá son herreros, o sea, mi papá y mi abuelo dejaron de trabajar. Y yo empecé allá por el año 73, casi, a fines del 73 empecé a trabajar en esto. La especialidad es hacer todo forjado, todo con forja. O sea, la forja es cuando se pone el hierro en el fuego y se le va dando forma, y después todo artesanal, toda la haría artística. Con una escuela de formación que fue la Casa José Tené de Buenos Aires, Víctor siguió luego y heredó muchos de los clientes del tradicional negocio porteño, luego de su cierre en 1998. Yo tuve la suerte de trabajar en esa casa, los antiguos clientes, los antiguos patrones también, digamos, recomendaron que yo iba a seguir con el tema de la herrería, entonces, bueno, este de algunos clientes también, ¿no? Casi todos son gente de afuera, gente también de acá, de Buenos Aires, de la Argentina, pero el fuerte nuestro está afuera. O sea, nosotros mandamos, si bien hacemos faroles, van a Buenos Aires, y de Buenos Aires pueden salir a España, Francia, Estados Unidos, a Holanda. ¿Se nace o se hace un herrero? Una respuesta simple para quien desde los 12, 13 años, mamó cada secreto para sacarle al hierro todas sus virtudes y transformarlo en verdaderas obras de arte. Lo primero que tienen que tener, digamos, es algo que, digamos, que tiene que pasar, digamos, esto es un proceso que se tiene que empezar a hacer desde chico, o bien, digamos, tener una cierta antigüedad en el oficio, digamos, porque para hacer una hoja, o sea, repujar una hoja de esta, lleva tiempo hacerla, ¿no? No es de un día para el otro que se aprende. Y después, bueno, que se hace faroles no es fácil. No es fácil, es como todo, digamos, que se va a pasar años y a lo mejor va depurando uno el oficio, hacer hoja. Acá nosotros hacemos las hojas, hacemos los rulos. Dicen que de tal palo, tal astilla. Víctor sigue trabajando y cree que la tradición familiar está garantizada. Un premio para un hombre que se siente satisfecho y feliz en lo que hace. Tengo dos, son cuatro hijos lo que tengo, y tengo dos varones. Y ellos sí están ya, a veces andan mirando, con la herramienta. Son chicos, pero ya están, digamos, ya andan pintando, andan haciendo cosas, digamos, acá en el taller. Sí, espero que sigan con la tradición. Con mucho por hacer, Víctor Naranjo no deja la fragua. Mira el plano original para que el producto requerido por especialistas y amantes de la calidad tenga el detalle que lo distingue y lo hace único. Las manos del hombre no se detienen. Es el artesano del metal. Un creador por sobre todas las cosas.